Música Bueno pues hoy los estudiantes estamos de nuevo apoyando a los profesores de la educación pública que han hecho comisiones obreras, ha convocado pares parciales en los institutos, en la Comunidad de Madrid y pensamos que la batalla tiene que continuar, igual que empezamos el curso con muchísima fuerza con una huelga de tres días que vació por completo las aulas y que llenó las calles de jóvenes que decimos que no a volver décadas atrás cuando solamente los ricos podían estudiar hoy es un paso más, pero lo que hay que hacer evidentemente es responder con más fuerza todavía con toda la fuerza que la marea verde ya ha demostrado en muchísimas ocasiones y para eso lo que es necesario es una nueva huelga general de 72 horas de toda la comunidad educativa de padres, profesores y estudiantes, por eso desde el sindicato de estudiantes insistimos a los dirigentes de comisiones obreras, de UGT, de Estés y de CEAPA en que escuchen precisamente el clamor que ha habido en las calles durante estos dos años y que convoquemos precisamente esa movilización que estamos seguros que va a ser el paso definitivo para que el ministro Bers se tenga que ir obligado por la presión de ser una persona tan odiada fruto de todas las políticas criminales que se están llevando por delante el futuro de la juventud. Paco García de Comisiones Obreras de Enseñanza. Bueno, ¿cómo valoráis la jornada de hoy? Bueno, los datos de participación definitiva los tendrá la compañera de la Federación de Madrid. Nosotros entendemos que la jornada va a ser una jornada importante de movilización, que hay que seguir movilizándose, que el gobierno no cambia el paso, que el proyecto de ley de presupuestos de educación para el 2015 profundiza en la lógica de los recortes, además de todo lo recortado que lo consolida, pone encima de la mesa acabar ya con el 94% de la partida destinada a la educación compensatoria, que es tanto como decir de la partida que quedaba, lo que quedaba para ayudar a los chavales que tienen más dificultades de aprendizaje, medidas de apoyo, de atención a la diversidad, pues todo eso se volatiliza y se va además a financiar la formación profesional básica, que es tanto como decir que el dinero que estaba previsto para apoyar a los chavales que fracasan se va a ir a financiar su segregación en esa formación profesional básica que no tiene salida. Por lo tanto, hay que seguir peleando, hay que seguir estando en la calle contra los recortes en educación para que este gobierno o cualquiera que pueda venir sepa que la educación tiene que ser una prioridad y que no nos vamos a conformar con cualquier cosa. ¡Arriba! 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 ¡Todas a luchar! ¡Si nos roban el futuro! ¡Si nos roban el futuro! ¡Bloqueamos la ciudad! ¡Vuelva a generar! ¡Vuelva a generar! ¡Y un paso atrás! ¡Concredor de Cortés! ¡Vuelva a generar!